PlayStation acabó de darnos un pequeño vistazo al gameplay que podremos disfrutar en la segunda parte de ese juego desarrollado por Guerrilla Games que salió hace aproximadamente 4 años. Pero no solo eso, también nos mostró la renderización de cinemáticas dentro del juego. Cosas maravillosas, bonitas, preciosas, hermosas han llegado a Horizon Forbidden West. La revelación de este gameplay nos deja disfrutar de escenarios increíbles con detalles que simplemente lucen espectaculares y que sin duda alguna pueden demostrar el magnífico trabajo que los desarrolladores han realizado. El apartado gráfico sin duda alguna y como es de esperarse dentro de la filosofía de PlayStation es espectacular. Y no es algo que nos deba de sorprender ya que es uno de los estandartes para esta generación. Uno de los puntos que nos voló la cabeza y que nos animó a querer adentrarnos en esta historia fueron las máquinas. Todos esos seres no orgánicos que ofrecían un giro de tuerca para el mundo de Aloy y que nos entregaba la justificación perfecta para que nosotros tuviésemos ese deseo de seguir explorando este nuevo mundo. Completar misiones y sobre todo llenarnos de recursos necesarios para poder seguir adelante con la historia. No es una sorpresa que llegaran nuevas máquinas, es más, lo esperábamos y lo poco que hemos visto nos ha dejado completamente impresionados. La interacción con el entorno y el sistema de combate han recibido una actualización necesaria. Esto nos permitirá que como jugadores podamos disfrutar de nuevos movimientos, quizás de una nueva combinación de controles, pero sobre todo de una mejor experiencia dentro del juego. Esto con el objetivo de ofrecer algo novedoso que nos logre enganchar en nuestras peleas con las máquinas y con los humanos. Yo me voy a llevar a ti. ¿Crees que me puedes que me pierdas? Sí, lo hago. Con Horizon Forbidden Whilst, los desarrolladores tratan de ofrecernos una manera de redescubrir las nuevas reglas que este nuevo mundo busca ofrecernos, sin olvidar esas viejas mecánicas que conocemos muy bien. Sin duda alguna, lo nuevo que se viene con este juego nos dejará satisfechos. ¡Aren, stay put! ¡I'll handle this! ¡I have her! ¡Gaña! ¡Mand down! ¡Fire cannon! ¡Gotta keep moving! ¡Bring us around! ¡Taking force! ¡Fire now! ¡Fire! ¡I'll handle it! ¡Comin free! ¡That must've hurt! ¡Hire! ¡Move it! ¡I'll have to stay ahead of it! ¡Gotta slow you down! ¡Oh my god! ¡Move it level! ¡I'll fire that thing! ¡Fire now! ¡Vamos! ¡Oh, aquí está! ¡No me voy! ¡Bringos a la vuelta! ¡Tiene que ir de vuelta! ¡Estamos en el fuego! Como pueden ver, todo lo que se presentó en esta ocasión fue realizado para que nosotros como fans de la saga, de lo que representa Playstation y el futuro de las siguientes producciones, no nos deje defraudados. Y podamos saber que la compañía tiene grandes cosas a futuro y que sencillamente se espera que los siguientes años sean una verdadera muestra de lo que la compañía puede ofrecer a sus consumidores.